Haciendo un recorrido por los diferentes hoteles capitalinos, encontramos dos eventos. En el complejo hotelero Plaza, solo se registró un evento durante la noche y se realizó en el Hotel Plaza Juan Carlos, donde la Cámara Hondureña de Empresas de Consultoría eligió la nueva junta directiva. Asimismo, la reunión habitual de cada seis meses. La Asamblea General de la Cámara Hondureña de Empresas de Consultoría, somos 35 empresas que estamos afiliadas a la Cámara y representamos a los consultores de Honduras y estamos también afiliados a la Federación Panamericana de Consultoría. Bueno, hoy se trata de desarrollar la agenda que tenemos cada seis meses y hoy es el nombramiento de una nueva junta directiva. Siguiendo el recorrido por el Hotel Maya, el Hotel Clarion y el Hotel Marriott, no se realizaron eventos durante la tarde-noche del 16 de febrero. En el Hotel Real Intercontinental, las Damas Finet celebraron ocho años de su capítulo, al igual que la amistad que une a todos los integrantes de la fraternidad. Estamos celebrando nuestro ocho aniversario, ¿verdad? En agosto vamos a cumplir 25 años, pero hoy estamos celebrando de este capítulo del Inter, ocho años. Hoy también estamos celebrando el Día de la Amistad, ¿verdad? Y ahí nomás es el aniversario. Tenemos un testimonio de San Pedro, el señor Gerardo Meraz y su esposa, que es el que está compartiendo ahorita. Bueno, este testimonio está hablando, ¿verdad?, de un cambio de vida, de cómo él pudo salir adelante con la ayuda de Dios de un secuestro de su hijo. Y eso es lo que ellos están platicando, pero más que todo, aquí nos reunimos todos los jueves. Tenemos mujeres testificando cómo eran antes su vida y cómo es ahora que han conocido de Dios. Solamente tres veces al año hacemos eventos especiales, como decir ahora, que es el día de nuestro aniversario y el Día de la Amistad. En mayo celebramos el Día de la Madre y en diciembre, ¿verdad?, que es la Navidad. Estos fueron los eventos que se realizaron en los diferentes hoteles capitalinos. En cámaras de Jorge Poveda informó, para Hable Como Habla, Brenda Moncada.